...del primer gemelo, es una nena, son las pompis, y aquí se ven los labios mayores, esta es una pompis, otra pompis y los labios mayores. Si son, no hay duda, ahí está la otra, mira. Mira, ahí está la membrana de separación, esa raya blanca. Se trata de un embarazo que va acorde a 23 semanas, es gemelar, dos placeras, dos líneas. Que bello es tener riquezas, que bello es tener, Que bello es tener amores, que bello es vivir la vida, compartiéndola dos corazones, Pero nunca nada, podrá compararse, con la dicha, de tener un hijo, y mi Dios que es tan grande y divino, Me ha heredado el regalo más lindo. Hijas de mi corazón, que bonito se siente ser padre, Han nacido en las manos de Dios, que ha tocado el vientre de su madre, Madre, que con llanto y dolor ha parido, toda mi admiración y respeto, Le agradezco haberme dado el fruto, del amor tan grande que le tengo, Yo las amo a las tres, las amo y amaré, eternamente, bendita mujer. Esta canción, hijas mías, fue para sus quince años, Y si alguien que el Señor me recoge, cantaré mis versos desde el cielo, Para que cada que los escuche, sepan que está hablando su padre, Pa' decirles cuánto es que las ama, y amaré, donde quiera que yo ande. Hijas de mi corazón, hoy comprendo y valoro la vida, Hoy que las tengo aquí entre mis brazos, Comprendí aquello que me decían, cuando se preocupaban mis padres, Mis viejitos, como los extraño, y quisiera tenerlos cerquita, Pa' escucharlos decir de sus labios. Hijas de mi corazón, hijas de mi corazón, Hijas de mi corazón, hoy comprendo y valoro la vida, Hoy que las tengo aquí entre mis brazos, Comprendí aquello que me decían, cuando se preocupaban mis padres, Mis viejitos, como los extraño, y quisiera tenerlos cerquita, Pa' escucharlos decir de sus labios. Hijas de mi corazón, hijas de mi corazón, Amaré eternamente, en ustedes viviré, las amo hijas mías, las amo y amaré eternamente. Amaré eternamente, en ustedes viviré, las amo hijas mías, las amo hijas mías.